Hoy, en el crucero de TCT, se celebra el Día de San Valentín. Bienvenidos al crucero del amor de todos los somos técnicos. Con ustedes, el capitán, el rústico del amor, Manuel de Tesanos. Y nuestra primera oficial, la prometida, Verónica Bianchi. Los dejo con la tripulación más romántica de alta mar. El cupido de TCT, Marcelo Tobi Vega. Un romántico, los 365 días del año, Claudio Pichiborghi. El más coqueto de TCT, Johnny Herrera. El sex symbol, Cristian Pasaure. Un hombre con sentimientos, Arturo Millán. Esperamos que tengan un romántico viaje en nuestro crucero del amor de TCT. Bien, bien, qué lindo, cómo han acomodado esto. Un corazón en el suelo. El retorno del romántico Johnny Herrera, ¿cómo está Johnny después de sus vacaciones? Todo bien, gracias a Dios. Bien, ¿lo pasó bien? Lo pasamos muy bien en familia. ¿Puede contar dónde estuvo o es privado? Ya lo vivimos en el norte, la Serena, Morrillo y alrededores. Y alrededores. ¿Buen clima le tocó? Todos los días muy lindo, ¿verdad? Salimos de la línea que estuvo en un lado. Bueno, triste lo mío también por lo que me decía en que no hablar. Obviamente se ha tocado muchas veces, pero la ciudad se va a reponer. Se va a reponer. En lo personal, sí. ¿En qué playa estuviste? Morrillo. Ah, recuerdo, tenía otra información. Hay varias playas allá. Sí. ¿Cuál, por ejemplo? Los Choros, muy buenas. Punta Choro. Punta Choro. Punta Choro. ¿Le gusta ir a Punta Choro a usted? Fui dos veces, el alcalde me invitó. ¿Sí? ¿Nada más? Sí, el alcalde. ¿Me le dio para más? No, no, pero la pasé increíble ahí. Inolvidable. Inolvidable, sí. Me veo fuerte nomás. El oleaje. El oleaje. Sí, el oleaje. Me veo fuerte. Bueno, de hecho están desapareciendo las playas. Sí. ¿Usted tiene el departamento? No, ahí no. Sí, dije de la mañana también. No, huevo, que lo estoy vendiendo. Bien, bien, bien. Bien, buenas noticias, ¿no? Buenas noticias. ¿Cómo celebra el día? Antes de tener en realidad las buenas noticias, ¿cómo va a festejar, por ejemplo, usted el Día del Amor? No, no, no. No lo va a festejar. Perdón. No está mi novio acá en Santiago. Ya. Pero recibí una invitación para ir a comer donde mis suegros, así que voy a estar ahí un ratito más. Perfecto. ¿Todo y usted? En familia también. ¿Familia? En familia, sí. Comemos ahí en familia. Trataré de comer bien hoy día porque es un día especial. Pero tú cocinas. Yo cocino, sí. ¿Quién va a cocinar hoy? Mariscos. Mariscos. Paellita, una paella. Paella. Con harto marisco. Paella para ti. Paella y para ella también. ¿Vichy? ¿Cuál es su plan? No, no festejo. No festejo. ¿Usted festeja todos los días? No, lo hablamos ayer, lo que pasa es que ustedes no vienen todos los días. Lo hablamos ayer que es una fiesta religiosa, ya no existe el santo, o sea, no está reconocido por la iglesia. Y entiendo yo que estoy podrido de los días donde hay que gastar más de la cuenta, donde mañana voy a comprar flores, salen todas más baratas. Claro. Y en negro cubicio me trajo una parra de cavernet, así que le voy a regalar eso a mi mujer. Muy bien. ¿Parra? Una parra. Ella se como, ella ya entregó el regalo, ¿no? ¿Yo? Él entregó todo. Yo lo vi con regalo hoy día. Fui en la tarde a entregarle el regalo durante su jornada laboral. Ah, lo entregaste temprano, güey, yo pensé que en la noche. Pero tú no habías terminado, yo cuando fui a vacaciones no entiendo nada. No, Johnny, estoy poluleando. ¿Fue con la misma de siempre? Sí. ¿Sobre, señorita? Sí. No lo complique. Lleva mucho tiempo. ¿No me quemé? No, sí. Además le quitaron la cabeza a Johnny, mira. ¿Y a sobre festeja o sigue siendo el soltero más codiciado de Chile? No, no, el festejo. Tranquilo. ¿Soltero? Un día más, pero a mí un día más. Un día más. O ya festejó porque anduvo en Argentina. Córdoba. Córdoba el fin de semana. Córdoba. Córdoba. Muy lindo. ¿Y tú, Manuel? Muy lindo momento. Yo festejé en el centro asistencial. Mi señora estaba con un virus. Uf. Un beso para la Cami que fue. Pero ya está bien. No pasó una muy mala noche. ¿Ya está bien? Está bien, sí. Por suerte. Pero se aguaron las fiestas y no quiero entrar en detalle. ¿Pero teníamos algo? Teníamos, sí. Ya. Más, no pudo acontecer. No acaeció. Pero no es necesario que sea hoy. No, por supuesto. Un día comercial, no pasa nada. Sí, exacto. Un día comercial. De hecho, íbamos a festejar ayer. Se puede celebrar todo el año. Todo el año. Yo en mi casa celebro todo el año. De hecho, así lo hacemos. Bien. Quiero felicitar a la gente creativa del canal por los pétalos. Muy lindos. Están un poquito viejos los pétalos, pero bueno. Medio secos. Sí, yo creo que están de la mañana. Están de la mañana. Están de la mañana, sí. Yo creo que están del matinal. Como estás fresquito. Ya es otoño, parece. Sí. Bien. Bueno, buenas noticias. Se esperaba, de todas maneras. Sí. Se va a jugar el fútbol. Se revirtió la situación de los seis extranjeros en cancha. Finalmente, lo que había acordado la NFP la semana pasada con el Cifútbol, la directiva de la NFP, lo que se votó. Y la gran mayoría de los clubes votaron a favor del consenso salvo dos. Dos clubes. Unión La Calera y Autoexitaliano. Qué raro. Tenían los seis extranjeros desde antes. La Calera. Sí, La Calera tiene 25 extranjeros. 11. Pero hay algunos que tienen doble nacionalidad. Sí. El punto es que yo creo que ya toda la polémica habría sido un buen gesto de parte de estos dos clubes. De haberse sumado a la mayoría si ya no iban a ganar. Pero es un poco marcar la cancha de cuáles son los intereses de estos dos clubes. Y no sé, no me parece una gran noticia que existan dos equipos que estén tan ideologizados con su forma de ver nuestro campeonato que no sean capaces ni siquiera ante ya la mayoría marcada del resto, capaces de cambiar su voto. Por último, es una cuestión simbólica. Pero bueno, en fin, lo importante es que se juega. Se juega, no todos los partidos lamentablemente, porque hay dos que están suspendidos por razones de seguridad. Contingente policial en Viña, empezaba el campeonato en Viña del Mar. Yo creo que ese partido se podría haber jugado, no sé si comparten ustedes. Pero no, a ver, en Viña no. Pero podría haberse jugado en Viña. No, es que Carabinero está, después de lo ocurrido del fin de semana, Carabinero está ocupado de otras situaciones muy importantes. Y tengo entendido que habían pedido el cambio. En el roque de localía y Palestino se negó. Pero lo que oigo yo, es que el hincha de Everton, ante la circunstancia, y el hincha de Palestino, que jamás genera problemas, ¿se podría haber hecho un partido quizás sin tanto contingente policial y pensando en...? Yo creo que Manuel no es tanto la contingencia policial. Yo creo que la... pasa que la ciudad está sensible todavía. Bueno, yo que estuve, pasé desde el viernes antepasado, creo que fue, desde cuando se iniciaron los incendios, de verdad que estando en la ciudad, y yo que estoy al otro extremo prácticamente de donde pasó todo, la ciudad está asentida todavía. Mucha gente sigue ayudando. Bueno, lamentablemente después vino otra triste noticia también con el fallecimiento del expresidente Piñera, como que en parte opacó todo lo que estaba pasando en la ciudad, pero en sí la ciudad sigue estando mal, sigue estando mal. Bueno, se podría haber usado brigo para recaudar... Hubo muchas formas y también me pareció, en un principio pensé, ¿por qué no se hizo el partido, por ejemplo, el amistoso de Everton con la U y todo lo recaudaba la gente, las familias que perdieron sus casas, por ejemplo? Había mucha gente del club afectada también y familiares de los jugadores juveniles. Hubo jugadores, Benja Rivera, compañero mío, cuando yo estaba, perdió todo, 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 todo. Sánchez también, que jugó con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, sí, tuvo un accidente. También jugó conmigo, el delantero, también operado, casi pierde un ojo, se quemó un brazo. Hay muchas cosas para recaudar plata, el hecho de no haber comprado los autos para los ministros, para de mil millones y haberle regalado esa plata a la gente que más necesita. Y, por ejemplo, hasta el día de hoy hay gente, uno de uno tiene que, o sea, yo por lo menos en mi caso ayudé, me puse una mano en el corazón y la otra en la forma que podía, en el bolsillo, no queda otra nomás. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que todavía sigue esperando ayuda, lamentablemente la ayuda al gobierno es lenta, hay trámites burocráticos que son muy lentos, ya han pasado, no sé, creo, diez días y mucha gente que todavía no recibe nada, entonces ni siquiera lo han ido a ver, ni siquiera han hecho catastro. Entonces, yo creo que todavía fue la decisión, fue una decisión correcta que se haya aplazado al partido, porque la ciudad en sí está muy sensible, tocó mucho, hubo muy buena, no fue solamente la periferia de la ciudad, sino que hubo población antigua de mucha tradición en la ciudad misma, Miraflores Alto, Reñeca Alto, Casa de Años, entonces, de verdad yo encuentro que fue una buena opción. El que creo que está totalmente justificado, el de Calera Católica, porque, contingente, porque terminó con incidentes el año pasado, o sea. No tenía ninguna razón para jugarse un partido que no se puede garantizar la seguridad, por mal comportamiento de los hinchas en esa ocasión, de Católico. Pero bueno, lo importante es que hay partidos, y estos son los seis partidos que se van a jugar, con el que empieza el campeonato. Desconozco las razones por las que no quiso invertir la localidad palestino. O sea. Me gustaría escuchar alguna versión, puede ser que estén sembrando la cancha, por ejemplo, Colo Colo no va a jugar los dos primeros partidos de local, justamente porque están resembrando la cancha. Y eso es una razón importante. A ver, partamos por mañana, 21 a 30, en el Nelson Oyarzún, Newblens, pasado mañana, el jueves. Nelson Oyarzún para Newblens y Coquimbo Unido. Viernes. Viernes. Mañana es jueves. Gracias, Verne. El sábado a las 18, solamente abonado de Unión Española, Colo Colo visita a Unión Española. Luego a las 20.30, en el Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó recibe O'Higgins. En el Estadio Nacional, 18 horas, la U contra Cobresal, también se redujo el aforo de ese partido. 32.000. 32.000. Zorro del Desierto, a las 20.30, el retorno de Cobreloa Primera, el campeón de la B contra el campeón de la A. Este era el partido que avería habitualmente el torneo, pero se dejó para el domingo. Y el lunes, en La Pintana, porque están arreglando el Estadio Municipal de la Florida, están modernizando la carpeta, lo que creo que es una gran noticia. Audax contra Iquique. Esos son los seis partidos que se van a jugar. Muchos equipos son una incógnita. Quizá el que más llama la atención por la falta, o sea, por lo que se despotenció respecto a la campaña, que eso puede ser Cobresal. Así que me salta a la vista de estos equipos, de los que van a jugar la primera fecha. Pero Gustavo Huerta es especialista en que le desarmen el equipo y después armar... Sí, pero estaba molesto. Estaba molesto porque no llegaban los refuerzos. Sí. Y aparte lleva un tiempo también armar el equipo. Estaba sacando la cuenta de esos partidos que se van a jugar, cinco, solamente cinco mantuvieron a un entrenador. Coquimbo mantuvo, Copiapó mantuvo, O'Higgins mantuvo, Cobresal mantuvo... Cobreloa. Cobreloa. El resto, todos con entrenador nuevo. Escuchemos a Gamedel García, que tras llegar a acuerdo, se supo muy rápido esto, antes de lo esperado incluso. Estaba, por supuesto, contento y esto fue lo que declaró tras la resolución del Consejo Extraordinario de Presidentes. Nosotros como gremio hoy día podemos dar la información a todos nuestros asociados y al público en general que el torneo comenzaría en la fecha que está programado producto de lo que comenté anteriormente, que el Consejo Presidente votó a favor de mantener solamente cinco extranjeros en calle. Se ha llegado a acuerdos en varias materias, no solamente en el tema de los extranjeros, sino que también en la durabilidad de los torneos de la primera B y de la segunda profesional, la liberación de las edades de esta misma categoría de segunda, el aumento en el fair play financiero, por lo tanto vamos en buenas vías para que el próximo torneo tenga una durabilidad mucho mayor. A ver, aparte, habla de acuerdos de otras materias, habla de acuerdos de otras materias, veamos qué otras materias son las que se llegaron a acuerdos, no solamente los de los seis extranjeros en plantel y cinco en cancha. La segunda edición se eliminó el límite de edad y se aumentó el fair play financiero, muy importante, había muchas dudas de cómo se manejaban algunos clubes. Ambas medidas que empiezan a regir en la actual temporada permitirán mejorar las condiciones de nuestros compañeros y aumentar la competitividad de la edición. ¿Se garantizó por parte de la Federación de Fútbol de Chile que a partir de la próxima temporada los torneos comiencen en enero con el objetivo de reducir los extensos periodos de sesantía entre cada temporada y poner fin a los vínculos contractuales de ocho meses? Ese punto es muy importante, porque los jugadores terminaban, por ejemplo, este año el campeonato, ejemplo, en noviembre, y quedaban dos o tres meses y a veces hasta un poco más sin ser recontratados por otros clubes. Y junto con la NFP, una mesa de trabajo va a mejorar los problemas de cobertura médica, evitar situaciones en que los futbolistas son perjudicados ante la falta del debido procedimiento de responsabilidad de algunos clubes, que es gravísimo, ¿no? Que algún jugador tenga un problema médico y no sea tratado como corresponde. Y dejan constancia, en voz de alerta, que algunas instituciones solo buscan bienestar de su negocio particular en desmedro del desarrollo del fútbol chileno, refiriéndose claramente a Audax Italiano y La Calera. Pero bueno, yo creo que hay algunas cosas que se pueden lograr con acuerdo. Hay otro tema que es importante, porque usted recibe de la televisión una cierta cantidad de dinero mensual. Sí. ¿Sí? Y de los sponsors también. De los sponsors también. Entonces usted termina el campeonato, vuelvo a repetir, en noviembre. Está diciembre, enero, febrero, empieza a recodatar en marzo. Tiene tres meses de entrada en dinero que no gasta. Ojo, que hubo equipos que terminaron en octubre. Por eso le digo, para hacer... Yo le pongo el mes de noviembre para hacer contados. No, por ejemplo, de la liguilla, por ejemplo, en el ascenso, o los que están en segunda edición profesional. En el punto de que arrancan en enero, también estaría bueno saber cuándo van a terminar. ¿Por qué digo esto? Porque la cantidad de equipos son los mismos. Es una cosa de eso. Empieza en enero, pero ¿cuándo termina? O sea, van a hacer una rueda más, van a hacer una liguilla. O sea, de extender también, para que haya una reducción en la cantidad de meses que van a estar sin ingresos. Veamos lo que dijo y escuchemos lo que dijo Pablo Milad a la salida de este encuentro. Agradecer la votación del Consejo Presidente en beneficio del fútbol, en beneficio de los hinches, en beneficio de los clubes, en beneficio del desarrollo integral del fútbol. Y como estaba planificado, va a comenzar este fin de semana. Estamos contentos porque siempre hemos tenido muy buena relación con el SIFU. Hay puntos que estamos trabajando en una mesa de trabajo que comenzó y que desde este directorio se han subsanado cosas históricas. Pero también resaltar que nuestro país es un ejemplo laboral para el resto de los países. Teníamos un preacuerdo con el SIFU desde 6-5, que ellos estaban de acuerdo. Y eso también le da fuerza a que el campeonato comience de muy buena forma, como estaba planificado. Bueno, nosotros conversamos y ellos tenían una postura que ya tenían contratados los 6 jugadores extranjeros. Y una posición que hay que respetar. Esto es una votación democrática. Nosotros fundamentamos también que la presencia de los 6 extranjeros da mayor competitividad a los extranjeros para ganarse el puesto en cancha, que es muy importante. Y también sacamos a reducir que el promedio de jugadores utilizados extranjeros en la competencia 2023 fue 4. Esto va a crear una mayor competitividad de los extranjeros para ganarse el puesto. Y también tener la posibilidad de los que participan en competencias internacionales poder usar estos 6 refuerzos en cancha ya que están habilitados. Hay un punto que tiene razón, que lo destaca, Milad, que creo que es el gran logro de la sociedad anónima, es que Chile es un país muy serio a la hora de pagar. Más allá de que estén estos problemas puntuales con las categorías inferiores a la primera división por los torneos cortos que contratan a jugadores por temporada, por lo menos se les paga en tiempo y forma. Es que eso es un plus porque es un torneo que si lo comparamos con Argentina, Brasil, no es muy competitivo, no es del mismo nivel de competencia. Entonces, costaría mucho más traer jugadores de afuera si es que no fuera por ese plus de que pagan en tiempo y forma porque es uno de los ganchos que tiene el fútbol chileno. El fútbol chileno, es verdad, porque si bien en Argentina hay clubes serios, Brasil es otro mundo. Pero por eso es tan atractivo también para extranjeros venir acá porque tienes garantía de que te van a pagar porque hay clubes serios. O sea, difícilmente tú te vas a ir del fútbol chileno y decir, me quedaron viviendo tres meses, no sé si los voy a cobrar en algún momento. Eso quizás pasaba 20 años atrás, pero ahora no. El nivel de extranjero que llega a nuestro país o a nuestro fútbol no es de lo mejor también. O sea, es un plus como dices tú, pagan bien y te lo pagan. Claro. Claro, pero ¿qué calidad? de extranjero viene. Por eso cuando uno habla de por qué ser extranjero en vez de reducir a tres o a cuatro, pero bueno, quieres más extranjero, claro, son más baratos que a lo mejor puede llegar. Pero puede llegar cualquiera. Totalmente. Lo que tiene que buscar el fútbol chileno, creo yo, bueno, hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero sería bueno que los mismos clubes entendieran las falencias que hay porque ellos son los que tienen el poder hoy de hacer los cambios. Uno no saca nada con opinión, o sea, uno puede opinar y dar ideas, pero no. Por ejemplo, el dinero debería tener, a veces, debería existir el premio deportivo. Este año con Meón le entregó un millón de dólares al campeón, es algo que probablemente se va a seguir repitiendo, pero si uno ve los ejemplos de éxito de las ligas que han crecido mucho, bueno, la Liga de Brasil es una locura lo que paga en premios, la Copa de Brasil paga más que la Copa Libertadores, Brasileirao paga un poquito más del 60% de lo que paga la Copa Libertadores, entonces un equipo brasileño el año pasado ganaba los tres torneos y se metía casi 30 millones de dólares solo en premios, o más. Y más, 40 millones. 40 millones de dólares en premios. Entonces nosotros tenemos que buscar alguna manera de que la competencia te lleve también a... y si esa competencia mejora, probablemente mejore los sponsors, yo creo que ha sido un gran ejemplo el impacto positivo desde el marketing, desde el interés que ha provocado Arturo Vidal. Sí. O sea, se llenó un estadio monumental para la presentación, se han vendido muchas camisetas, hay interés internacional por el torneo, por eso fue una lástima lo que ocurrió el... El problema es que usted no puede invertir con seguridad porque la llegada de Vidal evidentemente que le hace muy bien al fútbol chileno y me imagino yo que los rivales de Colo Colo estarían contentos porque si bueno va a venir Vidal especialmente el primer partido con Unión Española va a venir Vidal se va a llenar de la cancha más de lo normal y sucede esto de que aparentemente o no, los dos primeros partidos de Colo Colo se van a jugar sin público del club. Es que claro, yo me imagino que Unión Española y Gini hicieron la... La cuenta. La cuenta. ¿Qué me conviene más? ¿Ganar 150 millones de pesos en recaudación? Le va a salir lo mismo. ¿O gastarme 150 millones de pesos en la ganada del estadio? Decía Yamal Rajab el apellido, ¿no? Sí. El AFP que también se mantenía el tema de... El avión. Gracias. Se mantenía el tema de... Volando bajo, ¿ah? El juvenil inscrito como extranjero. O sea, no utiliza cupo. Quien está inscrito como sub-21, no utiliza cupo. Perdón, porque no escuché el helicóptero. No, que no utiliza cupo el que está inscrito como juvenil en el club. ¿Quién es extranjero? Desde el 2022 en el club. Desde el 2022 en adelante, inscrito. No utiliza cupo. Que también es un cupo más si tiene un buen ojo y traes a alguien y lo inscrito. Eso es lo que pasó con Solari. Con Solari y Saldivia, lo mismo. Se mantiene, digamos, no cambia. Lo que sí cambia es la regla. Es una buena modalidad. Lo del doble minutaje en la encuesta. Creo que eso pasó, fue un gol que... Sí, sí. Nadie lo vio, ¿ah? Sí, es verdad. El delantero que apareció a espalda de la defensa estaban todos pagando y se filtró y pon pepa. Que Pizarro, también Pizarro es del 2005. Sí, Pizarro cumple y hay varios jugadores que junten. Vicente deja de ser sub-21. No, no, Damián es del 2005. Doble minutaje. Sí, 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 claro. Pero es que encuentro insólito esto. Porque hubo el año pasado muchos equipos que tuvieron el problema serio del minutaje y pasa esta regla que no... En fin, son cosas que nadie pide como el sexto extranjero y por algún motivo ocurren. Aparece. Ayuda mucho a equipos que no tienen buenos juveniles porque en el fondo... La cadera. Sí, pues, a lo mejor la cadera este año tiene un juvenil que la rompe como César Pérez. Pero la historia de calera en los últimos seis, siete años es que no hay un jugador de calera del fútbol joven que ya se ha ido. Pero el punto es que había equipos el año pasado que lo sufrieron. Cobresal puede haber perdido el título por esto. Curicó puede haber descendido por esto porque no tenía un jugador confiable el pobre... No me acuerdo el apellido del... No sé si era Ortiz. No quiero... Barrios jugaba, Nicolás Barrios se llamaba. ¿A dónde? En Curicó. En Curicó jugaba a Ortiz, jugaba a Barrios también. Lo sacaban al minuto 63, claro, lo sacaban porque no tenía el nivel. Ni siquiera jugaban mal pero terminaban pagando el pato de la regla. A veces, sí. Y para algunos futbolistas se le hace... se le abre más posibilidad. Hoy día escuchaba Marcelo Díaz que decía que lo más seguro es que Renato Cordero saliera a préstamo. Pero claro, cumple los minutos. Entonces, para un equipo que quizás no tiene canteranos que pueda visualizar como titulares dice, Renato Cordero cumple seleccionado chileno. Anduvo bien al final del torneo pasado. Esto es muy buena noticia para los equipos y sus jugadores que cumplen con hacer una buena formación de jugadores. que hay un problema... Perdón, Vichy. No, no, hable, carita muñeca. Siento que hay un problema con el espíritu de esta regla y como con la intención de que obviamente ayude a los clubes a formar nuevos jugadores porque el punto ese de que un club pueda traer a un jugador de afuera de otro club para que sume esos minutos creo que debería ser tratado. Creo que pierde un poco el foco de que los clubes tengan sus propias divisiones inferiores y que potencien lo de ellos. Que no es el negocio de ellos. No, pero eso que dice Arturo es que como tú hablabas de los requisitos o mejorar la calidad de los futbolistas que pueden llegar, uno va condicionando también en relación al reglamento y el reglamento también te podría decir ¿sabes qué? su 21 se mantiene pero tiene que ser formado en tu mantera. Porque te obligan siendo oficiales de los equipos grandes muchas veces. Tienes que llevar por lo menos dos años jugando tu cartera. Sí, claro. Ahí lo llevas a invertir en caete. No, pero además si hace eso obliga a que todas las divisiones inferiores de todos los equipos se pongan más competitivas. Absolutamente. Absolutamente. Pero bueno, no sé si lo de la amarilla cambió. No cambió. No cambió. No cambió. El subsiguiente. Eso es rarísimo. No tiene ningún sentido. O sea, tuvo quizás un sentido en pandemia. Sí, porque no se podían juntar las reuniones eran por Zoom, qué sé yo, pero la pandemia ya pasó hace... No, ya está. Dos años, año y medio. Sí, sí. Pero por algún motivo no se actualiza eso. No tiene mucho asidero la decisión. No, además que igual es como pichanga porque también esto de manejar la quinta amarilla igual existe. Claro. Es que siempre se maneja, siempre da la posibilidad de manejo. Siempre. Pero ahora con esta regla se maneja aún mucho mejor. mucho mejor. Sí, el punto es que se suspenden tantos partidos que de repente el cálculo le falla y ya suspendió un partido que no querían que se quedara... En fin. A mí creo que debería ser el partido siguiente y listo. Es tan fácil. Es que ya no se explica que sea el subsiguiente. Bueno, es una cosa... Aquí no hay... No puedo entender el motivo real. No puedo entender. No, para mejorar la liga lo que estamos hablando en el fondo está muy vinculado a todo lo que estamos diciendo. Regla, el Sub-21, fútbol formativo, extranjeros en la liga o no, cálida de esos extranjeros y por sobre todo lo que pasó el fin de semana. La violencia. Pero seguro. Bueno, ahí habló también, se refirió al tema. Se tocó hoy día en el Consejo de Presidente el registro nacional del hincha... Cerro Porteño. Cerro Porteño era un ejemplo. No estoy diciendo que hay que ir por ahí, pero es un ejemplo de un tema drástico. Cerro Porteño tuvo una pelea interna en su barra en un partido intercambio. Con 2 de mayo. 2 de mayo. Las dos barras. Se le dieron los puntos a 2 de mayo los tipos que a esas dos porciones de la barra si quieres que se agarraron 10 años sin entrar al estadio. Y hay 22 personas que no van a poder ingresar al estadio. Y los puntos para 2 de mayo para el club rival. Sí, bueno. Y económica también de la Conmebol. Y esto pasó hace poco, en enero. El 30 de enero fue ese partido. Es decir, hubo 15 días para tomar esta decisión. Una decisión que acá... Por ejemplo, este partido como es tierra de nadie, porque al ser organizado por la NFP no hay responsabilidad del local, del visitante, qué sé yo, como que uno siente que va a quedar en el olvido, o sea, se van a limpiar las manos. Como muchos. Ah, como tantas veces ha ocurrido. A mí me preocupa el hincha. ¿Quién protege al hincha? ¿Quién habla por el hincha? En la mañana estaba haciendo un reconto de los últimos sucesos de violencia y de partidos que se han suspendido y no hay nadie que se pueda lavar las manos. No, ninguno. Los primeros, digo, bueno, el de cuando le cayó la bengala a Parra que fue la hinchada católica a la U. La U, cuando jugó en Rancagua a un curigó que se metieron a la cancha, incluso a agredir a Aránguiz. Yo estaba en ese partido. Colo-Colo. O sea, digo, no pasa por un color de camiseta. No, no, no. Es una cuestión que está en el mundo de fútbol, lamentablemente. En Iquique Wonders. Una reunión española con el Aos también. Sí, por eso, digo, no tiene que ver con el color de camiseta. El clásico de la cuarta región que murió hasta una persona el año pasado. Acá hay una conducta que solo se puede dar en un estadio que por algún motivo el fútbol la admite con una naturalidad increíble. increíble. O sea, la conducta que ocurre en mucho que estemos pasando por un momento socialmente difícil porque hay crimen en todos lados y asalto y cosas. Y por último, cuando ocurren en otras partes algo se trata de hacer. Acá en el fútbol están a vista y paciencia de todo el mundo y después se van o los liberan al día siguiente. si lo llevan y vuelven al estadio son defendidos por los referentes de los clubes si eso es lo peor salvo algunos casos muy importantes y muy valientes que son capaces de enfrentarlo y de criticarlo en general primero yo no he sentido que salvo Pávez capitán de Colo-Colo yo no he sentido que haya habido una buena declaración para separar a quienes son los violentos y los del barrista y se habla de la pasión y se habla de quién es más grande y todas estas cosas que están hoy día desviando totalmente la atención y se olvida que el fin de semana hubo personas que ingresaron que quemaron el estadio que agredieron a guardias que rompieron el memorial de los detenidos desaparecidos que en fin no tienen ni Dios ni ley que afuera asaltaron al estadio que afuera asaltaron a los hinchas de Colo-Colo de Guachipato de tal lo mismo entonces este tipo de cosas es bueno mencionarlas para que no se olviden por último es que repito como ustedes no vienen todos los días ¿y usted viene todos los días? todos los días todos nos falta dos veces por semana no, no todos los días que me toca vengo que a veces dentro del estadio no es el problema fuera del estadio es el problema porque el otro día lo dijimos viene gente de provincia te cortan el metro no tenés transporte público no conocés la ciudad para dónde corres para dónde salís a dónde vas no se puede ir en auto porque no hay estacionamiento entonces es todo un peligro y los partidos el clásico se va a jugar a las seis de la tarde pero en este caso es dentro y fuera ha sido pero por eso lo que pasó lo que pasó fue gravísimo fue gravísimo vendido a los partidos por cosas que han pasado pero vos salís del estadio no, peor sí, sí, sí no hay chance pero la experiencia de estadio es muy mala muy complicado pre y post pero se empieza el campeonato el viernes apelemos apelemos a que después de estos malos ejemplos de inicio de campeonato que pueda cambiar la conducta o sea tratemos de mirar la parte positiva del asunto hay equipos que han hecho partidos amistosos y no han tenido ningún problema en lo que va el año por ejemplo y yo todavía creo que hay gente que sí va a ver a su equipo que sí son hinchas de su equipo sí, la mayoría y que quieren ver un espectáculo de fútbol y mantengamos no sé opinemos de buena manera en que no van a volver a pasar las cosas y si y si ni Dios lo quiera llegan a pasar que caigan las penas del infierno y punto que sean los clubes los que los que sean los principales perjudicados que los presidentes de cada equipo los dueños se pongan los pantalones una vez por todas y que y que se atingan las consecuencias igual serán las consecuencias que les quiten puntos el problema es que para que pase eso ellos mismos tienen que poner ellos mismos que se pongan los pantalones los tipos o si no la gallina en los huevos de oro se les va a morir el canal el contrato va a terminar y ya no van a recibir la plata mensual y que van a hacer o sea si no hacen nada por mejorar el espectáculo de muchos clubes hay que valorizar no desvalorizar exacto bien maestro vamos a presentar a Vicente Reyes eh Vicente Reyes es arquero del Norwich City pero fue enviado a préstamo al Forest Green Rovers por poco tiempo muy poco una semana una semana pero esto no es tan poco usual como uno creería el préstamo más corto del mundo mentira en Inglaterra se suelen se suelen dar este tipo de casos eh una oportunidad para jugar para Vicente que tuvo un muy buen sudamericano eh preolímpico preolímpico lamentablemente Chile no pudo clasificarse pero él dejó una muy grata impresión Vicente ¿cómo te va? bienvenido todos somos técnicos hola a todos muchas gracias ¿cómo están? ahí está Vicente Reyes ¿qué tal? ¿bien? ¿22.30 por allá? ¿22.39? son las 10 y media 10 y media bien sí bien oye Vicente bueno cuéntanos esta oportunidad de ir al Forest Green Rovers es un equipo de la League Two la cuarta categoría pero es profesional eh fútbol inglés está es muy organizado ¿cómo se dio? ¿qué representa para ti primero tener esta oportunidad de jugar? no eh no muy bueno eh agradecido por la oportunidad eh una liga muy buena eh que parte del proceso eh de los arqueros jóvenes acá en Inglaterra tienen que pasar eh por las divisiones más bajas y y de ahí ojalá ir subiendo pero no eh me llegó la oportunidad el día domingo en la noche me llamaron y tuve que agarrar mis cosas mis zapatos e irme manejando hasta hasta el hotel me manejé como tres horas y después el día siguiente eh conocí al equipo y jugamos y no fue bien eh ganamos el primer partido de este octubre eh mi préstamo eh de una semana porque cuando está cerrado el mercado eh y se lesiona por ejemplo el arquero de Force Green eh puede ir a buscar un arquero por préstamo pero eh lo tiene que ser por semanal y por ejemplo el arquero se lesionó por cuatro hasta seis semanas y después del el sábado eh pueden renovar el préstamo por otra semana o si no eh pueden ir a buscar otro arquero o lo que sea ¿Y van a renovar tu préstamo? Eh yo creo que la idea es que que estoy eh con el equipo Force Green hasta hasta que se recupera el el arquero pero al final los equipos son tan exigentes que si me va mal eh pueden ir eh pueden cortar el préstamo y buscar otro arquero porque como son tan importantes los partidos eh no es algo que 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 contraten un arquero y lo dejen ahí si lo hace mal bueno empezaste ganando así que me imagino que eres optimista al respecto bien eh Vichy panel escucha Vicente Vicente hola Vichy bueno me llamo Borgy Claudio fui 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 jugador de fútbol che te felicito por tu español esperaba yo que que tuvieses un español más más menos menos importante pero tu español es muy bueno alguna vez viviste en Chile viviste en Estados Unidos en Inglaterra pero alguna vez viviste en Chile no nunca vivió en Chile yo nací en Estados Unidos y yo viví hasta los 19 años hasta que vine acá a Inglaterra pero con mi padre y mi madre chilena yo aprendí español en la casa leyendo viendo tele en español y y eso mejor que Breretton y mejor que yo Vicente Vicente bueno lo que estás viviendo es muy bueno porque es una experiencia interesante de poder jugar pero cuáles son tus expectativas así a futuro ¿no? es seguir en Inglaterra quizás conseguir otro préstamo ¿qué te parecería la posibilidad de que algún equipo chileno te pidiera préstamo para poder jugar en Chile ¿te gustaría esa posibilidad? no yo creo que que la idea es es quedarme en Inglaterra lo más que yo puedo creo que si sale una opción de irme a un equipo chileno para un préstamo no creo que me dejará el club creo que quieren que estoy cerca aprendiendo en los ligas de la cuarta de la tercera y agarrando experiencias porque así son los préstamos acá y así se agarra la experiencia en los arqueros acá hola Vicente ¿cómo estás? un gusto Cristian Basauri te saluda por acá quiero preguntarte en relación a la selección chilena lo que acabas de vivir como experiencia entendiendo que tuvo un rendimiento bien antagónico con Perú algunas dudas después se le gana muy bien a Uruguay después se pierde feo con Argentina ¿cuál es la evaluación que haces de la selección del rendimiento de la selección que faltó como para poder pasar de fase? no más que nada agradecido por la oportunidad que me llegó para representar al país y de la verdad nos ayudó mucho la cancha que jugamos porque estuvimos preparando para jugar más pero cuando nos tocó esa cancha era un partido que nos tocó más directo pero yo creo era que tuvimos que adaptar más rápido y la tabla lente no le fue muy bien contra Perú y contra Uruguay lo hicimos muy bien jugamos más directo y cuando hicimos el gol lo hicimos muy bien defensivo y después dos días después jugamos contra Argentina y estuvimos muy cansados y se puede notar pero yo creo que hay que sacar esta positiva que vivimos y seguir adelante no Vicente como estás te saluda Verónica te quería consultar un poco siguiendo lo que nos comentabas de cómo se dio el preolímpico hay algo que que harías diferente o tú o en conjunto ya que hablamos un deporte colectivo se arrepienten de algo puntual como para poder haber dejado una imagen más positiva en este campeonato se puede repetir si fuiste muy complicada fuiste muy técnica en serio muy difícil ya es que no sé si me escuchas bien me escuchas bien si ahora si pudieras si pudieras arrepentirte de algo para mejorar lo que hizo la selección chilena en el preolímpico que sería de la verdad no sé que como yo llegué muy encima de de todo no sé qué qué estaban preparándose qué cómo estaban entrenando pero al final ganamos dos partidos contra el campeón y el campeón del mundo de la sub-20 hay que hay que estar positivo y sí perdimos dos partidos igual feo contra Argentina pero no hay que más que nada hay que sacar lo positivo y seguir adelante porque tenemos un buen futuro hay hartos jugadores buenos jóvenes y hay que hay que seguirnos Vicente Marcelo Vega un gusto se habla de que te pueden llamar a la selección sería una experiencia maravillosa y el hecho de poder entrenar con Bravo ¿qué significa para ti? no eso eso sí es un sueño eso el Claudio es mi ídolo y yo he visto este chico cuando empecé a jugar arquero yo quería ser el próximo Bravo el próximo arquero de la selección y me ha motivado mucho que él ya tantos años acá en Europa y de poder tener la oportunidad de entrenar con él y aprender de él será un gran sueño hola Vicente ¿cómo estás? habla Junio Herrera por acá más o menos colega ya retirado pero fui arquero alguna vez acá te conocemos bueno uno que conoce el puesto te conoce un poquito más pero para que le explique a la gente ¿cuáles son tus fortalezas tus debilidades? ¿qué piensas tú? porque eres un arquero joven defendiste a los 20 años una sub 23 regalando 3 años prácticamente no es menor pero ¿qué crees tú que te falta madurar para llegar a ser el gran arquero que todos nosotros vemos en ti porque tiene un biotipo especial o sea un metro 90 atípico para nuestro medio por tanto ¿qué crees que te te falta superar mejorar para poder dar ese salto y poder ser el gran arquero que nosotros estamos esperando? sí yo creo como mi porte no es como un típico chileno soy más grande pero yo creo hay que fortalecer todo lo que tengo crecer mi músculo y la velocidad pero acá por Norwich estoy mejorando mucho y con tiempo va a salir todo con eso y lo que me falta no es experiencia seguir jugando seguir jugando estos partidos que me ha tocado viviendo y aprendiendo para cuando me llega la oportunidad ojalá tener esa experiencia Vicente ¿qué tal? te saluda Arturo Millán diste un salto importante desde la liga norteamericana desde la Atlanta United un equipo de la MLS que me imagino obviamente fue el club donde te formaste ¿cuánto mejoraste con este cambio a la liga inglesa al fútbol inglés que obviamente es mucho más potente cuéntanos ¿en qué aspecto mejoraste y cómo fue ese cambio de Norteamérica a Inglaterra? fue un cambio muy grande llegué con llegué flaco sin músculo sin nada llegué con puro el talento y hay que hay que yo tuve que mejorar en todos los aspectos dentro y fuera de la cancha porque acá la la liga es muy físico y demanda harto y y nada hay que hay que seguir entrenando día a día y hay que hay que esperar la oportunidad de nuevo Vicente bueno primero felicitar a tus padres porque tu español es muy bueno y da gusto y da gusto escucharte hablar y a mí siempre me pregunta me interesa la parte humana 20 añitos te vas de Estados Unidos a Inglaterra estás solo vivís solo vivís una pensión tenés un departamento como como se le arregla a un chico de 20 años en Europa y ya siendo un arquero profesional si no fue fácil salí de Estados Unidos con 19 años despedí a todos me fui con mi agente y mi papá y después de un mes estoy viviendo solo era algo diferente y que no esperaba pero así es la vida hay que adaptar y con esto experiencias te mejora mentalmente y estás más más fuerte como persona ¿y qué siente tu familia por porque estés vistiendo la camiseta de la selección chilena por lo que te preguntaba del todo y antes esta posibilidad de que te puedan llamar en algún momento a la selección adulta ¿cómo está tu familia? ¿qué te dicen? No siempre apoyándome y es un orgullo muy grande porque como ellos son chilenos siempre han vivido los partidos han visto todos los partidos de la selección de estos chicos y y estar viendo su hijo jugando y representando el país es un orgullo muy grande estoy viviendo los sueños que tienen Vicente hablaste de tu admiración por Claudio Bravo pero bueno estando en Inglaterra es imposible no mirar la Premier donde tienes creo yo la mejor liga del mundo aparte de Bravo ¿a qué arqueros se están mirando constantemente como mentores como decir me gusta el juego con los pies que tiene o me gusta como ataja tal arquero ¿hay nombres ahí que se buscan? sí yo cuando estaba en Bravo en el City y llegó Ederson Ederson sí y yo entreno con el Angus Gun el mejor arquero de la liga de la segunda acá en el Championship y estar entrenando con él todos los días aprendo mucho porque él ha vivido harto y el titular en Escocia de la selección y hay que tomar esas experiencias Vicente ¿estás dispuesto por ejemplo en este tiempo de adaptación a la liga y de tratar de ganarte un puesto en Inglaterra por ejemplo a salir del país ir a España o ir a una liga quizás de menor importancia en Europa o incluso en Sudamérica para ir ganando experiencia? De la verdad no sé hay que ver esas opciones cuando viene ese el día que hay que ver pero por ahora con esta opción que estoy jugando con Forest Green hay que tomarlo y y ver qué pasa y cuando termina la temporada nos juntamos como club y vemos qué va a pasar Vicente ¿por qué el fútbol? porque en Estados Unidos tenés muchos deportes para practicar siempre jugaste fútbol pero ¿praticaste algún otro deporte americano así como básquet béisbol o fútbol americano o siempre fue al arco? yo siempre era de fútbol a full pero en el colegio siempre me gustaba jugar de todo béisbol fútbol básquetbol de todo pero siempre era fútbol más ¿y alguno tenía más condiciones que en el fútbol porque Estados Unidos también puede estudiar gratuitamente haciendo algún deporte bien yo soy bueno para el básquetbol pero no yo nunca lo tomé con con tanta seriedad como jugó Vicente a propósito de eso es interesante porque ¿cuánto te ayuda como arquero en este caso haber practicado múltiples disciplinas y estar en una educación que incluye el deporte como piedra fundamental me refiero a Estados Unidos que tiene muy buen deporte escolar muy buen deporte colegial también de universidades pero el rechazo por ejemplo fue complementario obviamente y te sirven un montón de cosas de otro deporte que finalmente le aplicaba al fútbol ¿no? Sí yo creo que me ayudó harto jugando básquetbol saltando me ayudó crecer yo creo mi mamá siempre me decía que que tengo que salir a jugar básquetbol por lo menos media hora para crecer seguir creciendo y ahora estoy midiendo 1,92 1,93 algo tengo una pregunta típica si tu vieja te hacía comidas chilenas o sea algo algo típico de Chile que que te haya gustado unos poetos con rienda una empanada una humita tu vieja es de cocinar o comidas comida americana nomás si ella tiene su propio como se dice bakery ella vende panadería si ella tiene su cuenta se llama Chilean Foods para que para que lo ven está haciendo está haciendo publicidad we que rico ella hace de todo torta empanada de todo pero la verdad ya se me aburrió mucho la comida chilena porque siempre lo estoy oliendo en la casa cuando está en Estados Unidos pero si muy bien oye y tu relación con Marcelino Núñez con está el dominicano también en el Norwich hay algunos que hablan español te acercan más a ellos o o por tu inglés la verdad es que la relación con ellos no es distinta que el resto de tus compañeros yo tengo un buen relación con todos de la verdad pero si yo creo que hay como un grupito de los latinos que somos como cinco hay un dominicano un español un brasileño y yo y Marcelino y nosotros y como lo has visto a Marcelino en la adaptación al inglés porque yo conozco a Ben a Ben Brereton hice un programa con él incluso pero le cuesta el español de verdad no lo veo por ningún lado aprendiendo español me cuesta pensar que algún día va a hablar bien español como lo haces tú pero Marcelino con el inglés como lo ves como yo en Francia hay que hay que preguntarle a él pero no yo creo que de a poco está aprendiendo yo creo que le cuesta más hablar pero cuando le dices algo entiende y yo creo que eso no va a importar porque como un volante no tiene que hablar mucho como un arquero pero de a poco está aprendiendo yo sé que tiene clase ahora fuera de la cancha tiene clase y con eso yo creo que él le va a ayudar mucho si aprende más y como es valorado él en el Norwich se ha ganado el puesto de titular está jugando bastante un poquito más retrasado este año como 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 es la valoración que le da la hinchada la prensa sí no lo tratan muy bien acá al principio lo estábamos jugando como un 10 y después cuando se lesionó el central bajó el volante al central y bajó el Marcelino como volante y ahí empezó a jugar muy bien y yo creo esa es su posición natural y de ahí como el el championship son de 46 partidos hay que rotar harto y porque hay partidos cada 3 4 días pero sí está jugando mucho y lo está haciendo muy bien y siempre estamos apoyando entre nosotros dijiste Vicente que había un grupito de latinos pero vos no sos latino ¿cómo? dijiste que había un grupo de latinos pero vos no sos latino ¿cómo no? ¿cómo que no? sangre latina vos sos americano no sos latino ah pero persona que habla en español no no es un chiste pero me agrada que te consideres latino y que ah no Vicente ¿cómo está conformada tu familia? ¿tenés más hermanos? ¿tus viejos van a verte? ¿cómo está conformada la familia en general? sí somos una familia de seis tengo dos hermanas y un hermano yo vine con mi papá al principio y después vino toda la familia para el navidad y el año nuevo y viví con mi hermano un mes acá igual lo pasó acá para estar conmigo y no sentirme solo pero al final no tengo muchos problemas viviendo solo porque es parte de la vida ¿tu hermano gasta algo o te pega en la pera como se dice en chileno? ¿cómo? ¿tu hermano va a gastar plata o te pega en la pera o no trabaja solamente? no, yo yo le invito a todos yo pago a todos que tierno Vicente ¿cómo fue tu experiencia en el camarín de la selección chilena? ¿con quién te hiciste más cercano? ¿te llamó la atención la música que escuchaban? ¿algo en particular? escuchamos mucho Jerry Clayne Jerry Clayne ¿mucho qué? Jerry Clayne Palacio ¿cómo se llama? ¿a quién escucha Vicente? perdón allá escuchamos Jerry Clayne y Vicente Mejota el Peso Pluma Vicente Mejota el Peso Pluma ¿te gustaba la música? ¿te llamó la atención? sí, me gusta me gusta pero yo escucho eso nomás cuando estoy allá un poquito obligado yo creo le gusta pero nunca tanto ¿y con quién te llevaste mejor? ¿quién fue tu partner en el camarín? yo creo lo que yo el bicho el bicho pizarro yo lo conozco desde cuando llegué al principio con 14 años el Diego Carreño igual ese grupo que partí en la sub 15 con el Luciano el bicho el Diego el Gonzalo son todos buena gente ¿de acá de Chile qué club te gusta te simpatiza con cuál te ves más identificado? todos le gustan todos me gustan todos pero como que yo tengo harto amigo jugando en esa liga me gusta apoyar todos los los equipos pero si tengo que elegir por el lado de mi mamá somos de Deporte Conce y del lado de mi papá somos de La Unión mira tú Deporte Concepción o sea tu familia no sabe mucho de fútbol ¿qué jugador te llamó la atención de la selección? Asadi puede ser Bicho Pizarro que tú digas puede jugar en Inglaterra con las condiciones que tiene el bicho el bicho siempre de este chico siempre sabía que el bicho tiene las condiciones no solo como jugador pero se ve que es súper educado tiene buena familia y se cuida harto un profesional lo viste jugar al Toby Vega ganó ¿no? no muy chico en Estados Unidos menos bueno no te perdiste nada cuando jugaba en el Metro Star yo en San José Clash San José Clash bien Vicente ¿de qué ciudad de Estados Unidos perdón? Carolina Atlanta Atlanta yo nací yo nací en Charleston pero me moví a Atlanta con con 9 años ¿eras de ir a ver deporte en vivo allá algún estadio algún te tocó ir a algún partido fútbol americano algún partido de básquetbol yo yo he ido a un partido de los Hawks de NBA pero son hartos caros para entrar a esos partidos pero es que estuve súper ocupado porque tenía partido los sábados claro era difícil la tele ¿y desde qué edad empezaste a competir por tu colegio? mi colegio nunca jugué por mi colegio siempre estuve en cadete ¿y desde qué edad te iniciaste en cadete? partí a los 10 años pero me empecé como arquero a los 12 13 años Vicente ¿alguna polola tenés alguna amiga ahí en Inglaterra? ¿algo? ¿cáye algo? no, yo no yo no estoy enfocado en el fútbol no te enfoqué tanto o sea no está bien no como Arturo no de malos consejos buenas decisiones muy bien una compañía si está solo Arturo cree en el poliamor no tengo tengo harto amigo acá voy a la iglesia los días domingos y me ha ayudado soltero ¿a qué iglesia pertenece? ¿es un católico o alguna otra iglesia? cristiano cristiano qué bien bueno Vicente es un pendejo va a llegar muy lejos este jovencito que le vaya muy bien que gane en el partido está complicado el Forest Green Rovers necesita 6 puntos para empezar a salvarse ya ganó el primer partido con Vicente así que y es cábala suerte no es mufa no sé de qué me están ya me están diciendo que te vamos a pedir con algo pero yo soy soy un señor grande entonces reggaetón con su artista no o sea ninguno de los dos nos gusta lo dirían no si lo escucho cuando viene a Chile ya pero ¿qué música le gusta qué música te gusta a ti Vicente? en inglés se llama Indie Indie Rock Indie Rock tenés que esperar una hora que nuestro D-Shock la encuentre esa canción no 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 si por mí te tenemos los charros es un tipo de música Indie Rock es el estilo tiene una banda tiene una banda y hablan mucho de música pone uno de Jerry Clay no ya gracias Vicente que sigan los éxitos por allá y te veamos ojalá en alguna nómina de la selección chilena también un abrazo muchas gracias muchas mierda que te vaya bien muchas gracias chau que buena energía me encantó me encantó conocer su historia muy buena historia muy buena historia buen núcleo familiar te parece a Arturo antes fíjate que baja a la cuarta división arriesgando mucho porque va un equipo que no ganaba hace meses venía de perder 4 a 0 el último partido y gana con él en cancha después de mucho tiempo y puede seguir extendiendo el préstamo hasta que se recupere permanecer en el preolímpico tuvo muy buenos partidos incluso la goleada con Argentina el primer tiempo fue muy bueno yo pensé que hablar alguna española así habla bien excelente excelente pronunciation ya tenemos algo que contarle a nuestra gente hay esperanza hay esperanza en la selección chilena con un jovencito así ya está todo te río bien son nuestro invitado hombre regístate se ve como joven bien volvemos señorita tenemos el concepto en el escenario es suyo así nomás ya que estuvimos recién hay 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 se le cayó un pétalo a esa rosa regalaste flores hoy no estaban muy caras están caras si mañana están en oferta muchachos si todo es más barato si empezamos contigo y si me gustó ese corazón de pétalos que está allá por favor muy bien este es un tema que lamentablemente ha estado en la noticia en los últimos días de nuestro país después de los incidentes del fin de semana pero acá nos referimos a un castigo que se dio fuera de Chile que te parece Manuel el castigo cerroporteño por incidentes provocados por sus hinchas a ver recordemos que una pelea entre las barras por acciones de la barra de cerroporteño si el club oponente era el club 2 de mayo se suspendió el partido la asociación determinó que el duelo no se iba a jugar ahí está el castigo el triunfo para escortivo 2 de mayo se da por terminado el partido y una multa económica y además dos partidos sin públicos y para las barras 10 años sin asistir a partido una media drástica dura pero creo que algo así similar es lo que se está pidiendo en Chile yo voy más allá yo pienso donde está la sede de la Conmebol y pienso donde ha apuntado Conmebol exceptuando cuando juega Argentina o Brasil cuando ocurren este tipo de incidentes en Copa Libertadores en Eliminatoria son muy drásticos en algunas sanciones y creo que está bien partir por casa digamos siendo el ejemplo en la propia liga yo creo que el fútbol sudamericano en general tiene un tope que es el problema de la violencia yo no digo que en Europa no exista siguen habiendo problemas de hecho el año pasado hubo incidentes super graves en Napoli suelen haber problemas en Europa sobre todo con los hooligans los hinchas de Alemania a veces se portan mal pero ahí también los castigos son muy drásticos y ha llegado al punto incluso en algún momento la UEFA de sancionar a los equipos ingleses que fueron 5 años fuera de competencias internacionales en su momento yo creo que me parece bien por supuesto que se apliquen este tipo de sanciones hay que ver cómo lo van a hacer en Paraguay para efectivamente controlar que estas personas no asistan más al estadio ¿te parece una medida para copiar acá en Chile por ejemplo? sí lo que pasa es que podemos tener la mejor de las intenciones pero la ley tiene que cambiar tiene que haber una voluntad política y una voluntad total de la NFP no solamente de los clubes involucrados de cambiar primero invertir en seguridad segundo que cambie la ley y le dé facultades distintas que se modernice la ley para enfrentar el específico problema de la delincuencia asociada a las barras y tercero los mismos clubes tienen que cambiar sus propias reglas porque hoy día los clubes no contemplan este tipo de multas económicas y sobre todo multas deportivas es muy complicado ha ocurrido que se dé por ganador al equipo pero porque iba ganando me acuerdo de ese partido con Católica cuando le tiraron el petardo a Blandi sí o cuando le tiraron el petardo a Martín Parra también se dio por se dio por terminado el partido por ganadora a Universidad de Chile no se jugó se jugó recuerda que fue un tema que nosotros también criticamos porque empezaron a pelear por los puntos en vez de irse al problema de fondo que era la violencia entonces por eso en Chile no existe lo ves imposible no lo ves imposible pero yo hoy día creo que los políticos no quieren enfrentar este problema por algún motivo es raro que no lo quieran enfrentar porque Manu sería muy bueno desde el punto de vista del beneficio total y súmale a ese castigo que hubo 22 personas identificadas que también tienen ese castigo 10 años sin entrar a los estadios se identificaron personas sí claro no es solo ah la barra acá la barra acá ahora ¿qué pasó acá en Chile con esta marcha blanca que estaban haciendo con el reconocimiento facial lo que pasa es que era voluntario era voluntario se inscribieron algunas personas otras no lo hicieron y después le vendieron entrada a otras que no se habían inscrito en el sistema había una preventa con un descuento de plata pero digo en algún momento el reconocimiento facial la idea es que se aplica al 100% de los espectadores me imagino que también ahí se necesita un equipo al ingreso de los estadios que por ejemplo el domingo no estaba o sea tú te registraste tenías que sacarte como una selfie mostrar tu rostro pero después tampoco había un equipo que te identifique al ingreso del estadio que Católica lo implementó en una ocasión me acuerdo sí pero hay otro detalle el equipo sirve sí y qué pasa si identifican a una persona que no puede ingresar que no son personas que se le ha dicho usted no puede entrar ah bueno me voy chao o sea tiene que haber un operativo que si detecta si detecta a estas personas sea capaz de reducirlo y sacarlo del estadio o dejarlo detenido a mí mismo son demasiados los puntos acá que contaban que habían saqueado los supermercados fuera del perímetro de los tres kilómetros que hay alrededor del estadio porque se cierra la potillería pero en ir a raza acá está prohibido pero acá no entonces el lugar se va perfecto no puedo comprar el copete acá entro acá y más encima saqueo el lugar pasándome un poquito más allá de la línea entonces la ley está ya se saben todas las trampas es insuficiente está más que demostrado y yo como que siento que va a seguir pasando lo mismo los castigos van a seguir siendo iguales el perjudicado del hincha Colo Colo que está sin vacaciones en febrero que había dicho extraordinario y el sábado a ver a Arturo Vidal debutar en Santa Laura después de tanto tiempo en nuestro torneo nacional y no lo puede hacer pero Manolo no esperaba que cuando llegara la sociedad anónima iban a cambiar esto y fue para peor porque los presidentes que son los dueños no los presidentes los dueños de los clubes no ponen mano dura le tienen un miedo y hay un miedo que esto lo conocemos hace muchos años cuando no eran sociedad anónima que no se metían con la barra todo lo contrario ayudaban a la barra para viajar para todo para pasar los lienzos los fogos artificiales todo entonces acá hay un problema no solamente a lo mejor del Estado hay un problema que se pongan de acuerdo los dueños de los clubes que arreglen de una vez por todas por todas y lo que está pasando acá en Paraguay que saquen las barras por un tiempo porque si no va a seguir pasando ha incrementado esto es una medida drástica sí va en aumento esto si no es que tú digas sabes qué vamos a castigarlos con puntos como dicen algunos eso va a seguir va a seguir y no va a cambiar pero quién tiene el problema acá los dueños de los clubes que lo único que le interesa es el negocio de ellos no le interesa si va la gente si hacen este tipo de desmanes si matan a alguien o salió el otro día salió en el partido que lo muere con Arturo un tipo que llegó lo que lo dijo Claudio a la clínica estaba grave entonces qué están esperando que maten un par de personas para que cambie esto no, no va a cambiar el tema todo es que acá el problema está en cómo apuntamos al problema que es social esto no tiene obviamente el fútbol es donde el marco que reúne esto las barras bravas son son colectivos que van a ver a los clubes pero este es un problema social porque antes de los partidos estos tipos roban estos tipos se roban el transporte público estos tipos están dejándola embarrar en todos lados no es solamente algo que pase dentro de un estadio de fútbol entonces acá es un tema del estado es un tema que tiene que hacerse cargo la autoridad del país que hace tiempo creó un programa que se llama Estadio Seguro que lleva más de 10 años en el país y que desde que empezó a funcionar la cosa en vez de mejorar ha empeorado cada vez están más inquistados estos tipos en el fútbol chileno cada vez más repetitivo que veamos este tipo de escena en nuestro fútbol y nadie hace nada para ir a combatir a estos tipos para sacarlos de los estadios para cuando tienen que pagar penas civiles las paguen porque los únicos que terminan pagando siempre son los clubes que terminan pagando los daños de estos tipos o la gente que va a ver un espectáculo la gente que a su club le castigan el aforo la gente que no puede ir a ver los clásicos de visita la gente que no puede ir a un estadio tranquila porque en el metro le pueden robar la gente que no puede tomar una micro tranquila la gente que no puede ir a pata al estadio entonces esto es un problema social no es un problema solamente del fútbol el fútbol obviamente es el marco donde esto pasa pero el problema lo tienen que ir a enfrentar las autoridades el problema social también tiene que estar vinculado al castigo social y a las leyes más que al castigo social a las leyes y ahí es donde se tiene que cambiar porque si tú armás cualquier productora que haga así un evento se tiene que hacer cargo y responsabilizar de lo que está haciendo de manera privada pero pareciera que eso en el fútbol es como que pasa inadvertido o sea como que no es que el estado las leyes pero quien arma o quien produce un evento tiene que hacerse cargo de la seguridad de todo lo que conlleva el evento entonces esto mismo que estamos hablando que pasa en el fútbol hace años que los castigos no son ni cercanos a lo que estamos viendo y que pasa en Paraguay es como el que roba da lo mismo si no va a pasar nada el que quema un estadio da lo mismo si después igual entro tenga poco aforo tenga mucho aforo o sea sigue pasando en la sociedad ni hablar o sea si nos vamos a los casos de la sociedad puede robarte 35 mil millones de pesos y estar en tu casa hay un problema a mi me tocó estar en Europa cuando los equipos ingleses estaban desterrados de toda competencia desterrados o sea nosotros fuimos a Manchester trabajó en un partido amistoso y la seguridad era tremenda yo fui con el Milan entonces el castigo fue tan importante que hoy se transformó con los años se transformó en la mejor liga del mundo y donde quizás hay menos problemas quizás no vivo allá como para saberlo yo creo que a diferencia y no justifico lo del día domingo acá a diferencia de lo que pasó en Paraguay hubo corridas hubo la gente salió corriendo para todos lados y lo dijo Manuel otro día que eso es lo más peligroso que puede haber porque queda gente abajo y son pisados por otros yo no sé no tengo explicación por qué el chileno no corre en estos en estos catástrofes porque vos sabés que hay un a mí me sorprende yo ya me acostumbré hay un temblor y el chileno dice no ya pasa cuando todos salimos corriendo para todos lados el chileno dice no ya pasa y el otro día cuando se prendieron fuego las butacas el fuego subía y la gente que tenía que bajar a la segunda bandeja para salir lo hizo en forma ordenada increíble porque ahí si alguien se asusta si alguien corre esto ya es un problema ahora yo creo que las sanciones son son buenas tiene que haber sanciones el problema que yo encuentro y le pasó a Isla con un hincha ayer en la cancha no sé por qué en el único espectáculo del mundo donde la gente va y cree que puede hacer y decir lo que quiere hacer en el fútbol ¿sí? o sea en el fútbol vos vas al teatro no te gustó la obra no agarrás agravato a los actores o vas al tenis no agarrás porque estás jugando mal no sé Harry lo agarrás a agravato entonces yo creo que y lo que tiene lo que dice ¿cómo es tu nombre? Martín Martín Tigre Tigre el Tigre tiene razón porque el Estado es a ver responsable de todo lo que pasa fuera del estadio pero el que organiza un espacio un evento privado tiene que hacerse responsable en algún momento de lo que pasa adentro nada más cada día que pasa la bola de nieve se agranda se agranda se agranda la avalancha va agarrando más bueno vamos a ver si se toma como ejemplo no todo la totalidad de estos castigos porque eso es imposible ¿sabes lo que tiene que pasar? tiene que presionar con Meoli y FIFA es la única opción Martín por favor gracias Verónica apunte el video wall Martín Pescadar a ti a mí te gusta pescar vamos a hablar del fútbol en chileno que bien si 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 le cambiamos la no funciona por bluetooth ahora ah si ah subimos el nivel ¿de qué crees que vamos a hablar? muy amplia igual la pregunta el peinado del campeonato puede ser teñido el inicio del campeonato puede ser el inicio del campeonato y lo vamos a meter ah tenemos la gráfica ya tenemos la gráfica si 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 las lías que lo lideran bueno acá no hay ninguna sorpresa la premier no está chileta ah no si octavo a la derecha a la derecha ya lo vi 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 abajo está el minutaje 55,31 ¿te sorprende este número? no me sorprende que seamos la octava ya no me sorprende porque constantemente estoy comentando partidos la primera de Sudamérica si 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 y sé que ha ido aumentando sé que ha ido aumentando de hecho un número que que generalmente estoy revisando y trato de hacer el juego de que bueno que estuvo el partido versus tiempo efectivo si pero no tiene relación o sea no necesariamente tiene relación el tiempo efectivo con la calidad del espectáculo y con el ritmo de juego y la velocidad del balón tocar para el lado claro que no se para mucho el juego claro la gente piensa que ah uy somos la octava que mentirosos que son no es real se juegan 55 minutos pero es la calidad el tema es la calidad el ritmo en el que se juega o sea el balón pueden tener el balón mucho atrás pero no hay intensidad para poner un ejemplo yo puedo estar dándole el balón al central al central me la devuelve voy al lateral y el juego continúa no pasa nada podemos jugar 70 minutos ahora no tiene sentido tener la pelota no tienes que hacer algo con la pelota claro en el fondo el ritmo del juego y la intensidad no tiene nada que ver con el tiempo efectivo ahora está bueno comparado por ejemplo el número de remate al arco claro después vamos a lo específico sin duda cuántas veces llegan los equipos al arco cuántas oportunidades de gol hay por partido cuántas veces llega al arco ahora evidentemente evidentemente está bueno que eso vaya aumentando y lo leí ayer a Roberto Tobar que decía bueno que evidentemente tiene que ver con el juegue-juegue con no cobrar todo por no interrumpir a cada momento que eso no solamente tiene que ver con el arbitraje sino que también con la ayuda de los entrenadores de los jugadores de simular menos porque a nivel internacional evidentemente eso pasa a la cuenta sí es un tema yo ni quiero opinar de esto pero quería solamente agregar que es un poco lo que pasa con la posesión cuando antiguamente tú veis un equipo que tenía mucho la posesión decía probablemente va a ganar en el entretiempo cuando aparece y no tiene nada que ver o sea está totalmente es donde tenga la posición del balón es lo mismo que también esos minutos también que dan parte a los árbitros de que empezó de que tomó el timón en el referato Tobar se aumentó el tiempo de juego se aumentaron la cantidad de minutos extra después de cada tiempo también y que eso también influye en esos números se demora menos con el VAR menos con el VAR también entonces hay muchos factores que no todo lo que hacen los árbitros es malo y en este caso yo creo que ellos han ayudado a que haya más juegos bueno o malo y eso dependerá de cada equipo cada entrenador cada futbolista que se yo pero los árbitros tienen gran mérito en eso también que bien que el auspiciador de la Liga de Bélgica se haya puesto en este segmento el único que aparece no aparece ni un otro oye quiero decir que cuesta concentrarse con cosas que están pasando acá cerca del set es como decir a pasar un angelito cerca del set como que uno trata de hablar mirar la cámara pensé que estaba muerto cuando había un angelito ángel díaz ya vamos a estar con las sorpresas que prepararon la producción y maría pasa me pasa a hacer mi control por favor la siguiente pregunta es para el señor Arturo Millán para mí sí ¿cómo que no voy último? no pues si el otro día era por edades hoy no tenemos la pregunta ¿por qué algunas estrellas que han ido a Medio Oriente no han podido adaptarse? esta es una pregunta que tenemos en The Concept hace varias semanas y la hemos 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 claro que está en el contexto del caso Benzema con Gallardo de lo de Jordan Henderson pero es que esto iba a pasar primero porque una liga que está en vías de desarrollo no es una liga que esté consolidada no es una liga donde los jugadores que venían de los mejores campeonatos del mundo se lleguen a adaptar fácil porque un nivel totalmente distinto una cultura también totalmente distinta entonces creo que este fenómeno se veía venir iba a haber jugadores a los que le iba a costar más adaptarse el mejor caso creo que es el de Henderson un jugador que estuvo años en la Premier años en el Liverpool y termina saliendo al Ajax ahora porque no se acostumbró a la cultura la tentación es obviamente lo que ofrecen en materia económica tuvo que volver al Ajax y no a Inglaterra porque si no la multa económica era casi el doble de lo que había obtenido en el ingreso no pero es complicado es complicado no pero fue por una cuestión impositiva que volvió porque él resignó mucho dinero volviendo claro es complicado después un poco lo hizo Arturo ya me tocó estar allá yo también estuve dos o tres meses ahí estuve en Emiratos dos meses y claro sin familia pero es complicado adaptarse a la cultura a lo que es el país al calor a todo o sea más allá de la plata que ganas que es fortuna claro Cristiano ya es diferente pero no es fácil para algunos ya venir de Inglaterra y venir a instalarse a Arabia Saudita y poder instalarse ahí con todo el calor que hace juegan con 48 grados entrenan de noche a las 11 de la noche muy temprano a las 6 de la mañana y el idioma es re complicado y como son las costumbres de los paisanos eso iba a pasar como dice Arturo tarde o temprano iba a pasar un poco lo que hablaba Cristiano que iba a ser la quinta liga mejor del mundo no se ve tan así yo creo que aparte son jugadores que en Europa estaban siendo importantes o sea Henderson capitán del Liverpool Karim Benzema Karim Benzema era la gran figura del Real Madrid entonces este contraste entre estar compitiendo permanentemente a un alto nivel y bajar a una liga que está en vías de desarrollo una liga que tiene poca ambición deportiva todavía creo que les pasó la cuenta y les estaba obligando a querer volver a competir al mejor nivel lo que pensaron que no era una mala idea el tema es que después había que mantener a los jugadores fue traigamos a estrellas que estén en un buen momento no en su pick pero sí en un buen momento todavía futbolístico para mejorar la competencia de la liga y para eso tenían que invertir mucho pero el dinero no es todo para nadie hay un montón de otras cuestiones sociales las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres en Arabia Saudita sociales y culturales no tienen donde ir a mí una vez me llevo una fiesta de Emirato ¿en serio? no, nada Emirato es dentro de todo lo más occidental sí, pero tú lees Emirato Árabe y la primera foto que como que aparece hacia grandes rasgos es un gallo que iban a decapitar a alguien que había hecho a nadie se muere como Arabia Saudita es uno de los países que tiene más restringidos los derechos a las mujeres en el mundo entonces para las personas con familia no es fácil no, ni a palo yo estuve en Qatar para el Mundial Vichy también mucho lujo muy bonito para estar un rato pero para vivir yo creo sí, el problema es que durante el día lo que te dice Marcelo o sea de noche la ciudad preciosa muchas luces la comida diferente si vas a comer algo bueno, ellos no tienen ese problema ¿no? es todo muy caro imagínate que cambiaron el Mundial por una cuestión climática o sea y cuando fue el Mundial a las 10 de la mañana no podías caminar por la calle entonces se gana mucho dinero que, repito no creo que sea el problema de ellos y cuando tienen que convivir un año o todos los días en una cultura diferente se le hace complejo ya, hoy el The Concept fue un poco más breve porque es el Día del Amor y tenemos situaciones que van a pasar después de que el con... sí, en vivo ya hay... sí, sí, sí sí, tenemos bien interesante ¿qué es el pasatizo situación acá en este canal? Mirá, U que no hay nada que decir ¿ah? ¡Pausa! ¿Habrá un mensaje para entregarle a nadie? Júpiter gracias por auspiciar este espacio ya, pausa y volvemos bien, es el Día del Amor ustedes ven el corazón ahí y nosotros presentamos al cartero del amor ¡Opa! ¡El cartero del amor! ¡Opa! ¡Ay, yo sabía que había algún pensado! No, hay cosas de las que no se vuelven en la vida se parece a Vareta ¡Qué grande, viejo! Peaky Blinders le falta el loro se parece el chico al chico que debutó el otro día acá ¡Qué buena boina, viejo! Camino al cielo esto Peaky Blinders ¿Iraní? Peaky Blinders esa es Peaky Blinders es una mezcla entre nunca había han llegado cartas Peaky Blinders medio israelí medio talibán escuchame Felipe ¿qué te dicen en el barrio cuando sigas yo genero risa yo estoy dispuesto a todos los shows aquí estoy pero incluso están dispuestos para todos los shows que a mí anoche estábamos discutiendo lo que íbamos a hacer para este Día del Amor y a mí me habían dicho que iba a ser el stripper de lavero para la despedida soltera yo llegué depilado depilado las piernas los glúteos tan corto el presupuesto lo mató mira, mira mira más piezo que el cariño es finado ya tengo problemas un poco chico corta la hoja pero bien bajo presupuesto y vuela es lo que había escúchame Manuel no, malo el baile más piezo que ganí de final bien usted trae cartas le tenemos una dinámica hermosa lo que pasa es que producción preparó lindas cartas para cada uno de los panelistas que están hoy presentes pero no pusimos el nombre y no detallamos para quién son ustedes serán los encargados de adivinar para quién va esta carta cartas de amor me imagino sí, puro amor puro cariño por favor experimentemos vamos porque la primera que tengo acá es tiene un corazón naranja ojo son naranjas ya con un mensaje que vende naranja mandarina como la ley de Manuel la ley de Manuel y nosotros adivinamos la ley de Manuel y ustedes tienen que adivinar para qué panelista va esta carta a ver esto pero aquí dice que en ESPO tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado ya eres el mejor aunque no te lo debería decir porque te pueden subir se te pueden subir los humos pero sale la foto salió la foto pero salió la foto ahí eso es un gosal pero la foto son así hoy es muy sorprendido están todas sí entonces nuestro cupido están todas vale 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 no nuestro cupido es cupido no cupido es cupido ya eres el mejor aunque no te lo debería decir porque se te pueden subir los humos cuando no estás te extrañamos en el equipo me alegra perdón perdón ¿por qué no hablé ahí mejor? que más cómodo ahí yo creo espérate tengo una duda producción ¿es de los que estamos hoy? ¿o de todo el equipo? solo los que estamos hoy me alegra que en el panel encontraste un partner ya que en el fútbol quisiste ser parte de un trío y no se pudo listo más claro que está el agua más claro que me gusta tu humildad por eso te esperamos con una dobladita empezamos a jugar empezamos a apostar por lo de la dobladita por lo de la dobladita yo sé de quién es el Toby no puede ser porque yo dormía con Iván y quedando en el trío yo empecé yo digo que es el Toby yo también el Toby le encantan las dobladitas sí efectivamente en este tiempo no cuesta eso es parte del trío de la Sasa cuando se levantó el grande Toby grande Toby esta casa es para ti y la traducción sí le mandamos muy bien que recuerdo más lindo que yo dormía al medio ¿ustedes suben los humos Toby? ¿ustedes pueden subir los humos con mucho elogio? no a mí no oye gordo dormía al medio y sentí ahí gateadita en la noche ¿de aquí? no podía dormir al final me echaron de la habitación gordo pues te gusta doblada digo dobladita dobladita no es lo mismo estamos en el día de los enamorados no seamos vulgares ¿todbladita qué hora te la sirves? la dobladita no que se vaya 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 que pasa en charro Titanic sigamos mejor solo porque tenés las cartas marillas pero escuchame ¿me murió ahogado o quemado de Caprio? ya sigamos Fabricio Fabricio vamos con el color café ¿qué? pero porque los colores no tienen nada que ver el naranja no no el color es para que la gente entienda es una señal me gusta el maletín ¿de quién es? de Nacho Valenzuela me gusta tu humor de doble sentido a veces pero pasa piola siempre con buena información para debatir creyente del amor de la amistad y sobre todo en la friendzone nos gusta verte feliz pero lo que nos enamora de ti es tu risa ah no no sé sutil ¿quién? lavero en la friendzone en la friendzone lavero lavero ¿qué dice la producción? a ver a ver Verónica pero ¿quién se supone que la escribe? nosotros pero yo soy partícipe de esto es la misma letra Arturo toca es que fuimos todos en el mismo colegio tu risa es sutil tu risa es sutil tan sutil tan sutil un aplauso a ver un aplauso un aplauso ¿quién se llama a Manuel? Tau impresora con los ojos Manuel es Tau Tau sutil ¿se le quiere la letra? en todo sale el Tobi otro regalón otro gordito cachipurri un enamorado del fútbol de la vida y de las ¿cómo? tu talento ha traspasado fronteras nuestro galán de teleserie turca muchos quisieran tener tu facha pero no la muestres en exceso apreciamos tu carisma no somos tu perro pero tú eres nuestro tigre ¡qué lindo! ¡qué lindo! ¡qué lindo! ¡qué lindo! ¡qué lindo! ¡qué lindo! muy bueno ahí está ahí te digo un inspiración un inspiración amarillo ¡qué lindo! de que traspasó frontera traspasó frontera ¡sigue traspasando! ¡ah ya! amarillo ya perfecto el código el código bien caché de tarde te fuiste rápido ¡ah ya! ¡ah ya! ¡ah ya! ¡ah ya! ¡ah ya! obvio pero todos somos distintos nuestra alegría es verte crecer como conductor siempre serás nuestra guaguita debemos crecer en nuestra pantalla y ahora te la llevas toda ¡ah bueno! asume que ya no tienes silla mi computador en la oficina ya no tienes silla mi computador ni computador mi computador en la oficina a pesar de ello no olvidamos tus años de servicio ¡qué grande! ¡qué grande! ¡qué grande! ¡qué grande! rompiéndola en redes sociales o un conductor ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué saluda? ¡blanco! porque lo que era un paradorcito blanco el niño poeta era ¡blanco! Felipe y las alas están clavadas atrás ¿no? sí, sí me pinchan de repente el asiento más un hombre de casa trabajador de sol a sol un ídolo para algunos odiado por otros pero nosotros te queremos porque las cosas no son en blanco y negro puede haber grises como yo en este día del amor y también de la amistad quedamos a la espera del tercer tiempo un felino que ruge por las noches ¡ah! el beat ¿qué felino? ¿quién es? yo para mí es Johnny tengo duda ¿para mí es Johnny? ¿Johnny? ¿el tercer tiempo? sí, efectivamente Johnny Ré por favor un felino que ruge por las noches el tercer tiempo hicimos una referencia asiático pero no, no, no el aburái azul yo diría que saltó rojo pasión eres una persona especial pero con humor incomprendido que muchas veces nos saca ganas verdes pero tu creatividad y amistad es indudable sabemos que tienes muchos amigos pero suelta el celular un rato te queremos Manuel ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? no puede ser cualquiera de los dos yo creo que voy a ser Manuel yo creo que es Manuel Manuel yo creo que es Manuel es Manuel es Manuel ¿viste? ¿viste? porque saca canas verdes yo pensaba que era para juvenal porque habló de canas verdes sí no, pero no hay perro verde ese otro incomprendido ya, vamos con la última ¿quién será? ¿quién será? por favor ¿quién será? vamos acá está es para juvenal por el corazón verde ¿o no? la mandó juvenal la escribió ah, perfecto un ídolo la media vieja lo que más admiro de ti es que sabes cuánto pesa ya que la tuviste en tus manos la copa del mundo como poco es muy buena tiene momentos pese a ello me encanta tu humildad y sencillez gracias por delitarnos con tu labia aunque a veces medio filosa medio filosa ojalá nuestra amistad aguante más que tus rodillas que grande muy buen muchas gracias muchas gracias muy, muy, muy creativo la persona que escribió bien para cerrar tenemos un show musical cante que grande esto cante pues cante no, es decir una canción si le dijeron show musical canta nada si esta noche te seduzco en mi coche no, cante no, cante no, cante no, cante no, cante no, cante TNT nunca se olvida es por chile nunca se olvida del amor y ha incluido incluso desde hoy que lo sepa todo el mundo el deporte de los enamorados con mucho cariño si nos dejan para todos ustedes ¡Fútbol! ¡Buena yo, Juve! ¡Van aplaudiendo! ¡Inordinario! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Inordinario! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!